¡Suscríbete al canal! 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 que están en el mundo de la violencia de género, pero muchas veces lo hacen de una forma amarillista o alarmista. Entonces, pues, era una forma como de contar la historia con dignidad y que reflejara como la tenacidad que estas mujeres en realidad tienen. Yo soy una flor en medio del fango, porque mi vida fue fango y yo, como el ave fénix, resucité de las cenizas. ¿Cómo ve usted el tratamiento de estos temas? Ahora que ha habido precisamente en Colombia en estas últimas semanas, meses, casos concretos que han tenido gran despliegue mediáticos de violencia de género contra niños, contra mujeres. Pues, es súper difícil retratar la violencia de género e inclusive cualquier tipo de violencia, porque la línea entre tomarlo como ejemplo y realmente hacer una denuncia es difícil de manejar. Es decir, que induzca a hacerlo. Sí, porque digamos, si tú muestras a alguien siendo grosero, tú puedes estar legitimando ese tipo de actitudes. Entonces, es difícil que uno logre como enfocarlo a que haya una reflexión sobre lo que está sucediendo y no sea gratuita la violencia. ¿Por qué es tan importante que la televisión, y en particular la televisión pública, hablen de estos temas abiertas y francamente? Pues, para nosotros fue un gran honor cuando Señal Colombia decidió apoyar el proyecto, porque es un documental donde se habla un poco sobre la necesidad de que el Estado participe en mejorar la situación de vida de estas personas. Entonces, pues, pues, el apoyo de señal Colombia es muy simbólico de que es en este momento necesario tener esta conversación. Es, digamos, yo creo que Víctor llegó a esta idea precisamente porque no se habla. Su interés es un poco porque no se comunica. Entonces, es bueno que él lo haya hecho porque nos da una oportunidad de dar un paso hacia tener estas conversaciones en este tipo de medios de comunicación. Porque la vida que yo quería era distinta a lo que él buscaba, porque es que cada cual tiene que tener su dignidad para poder vivir. Si uno pierde la dignidad, no hay nada. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. A ustedes por todo el apoyo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. FEMINISMO El feminismo es definido por la Real Academia Española como la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. En contexto, se trata de un conjunto de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales cuyo objetivo es la liberación de las mujeres, la reivindicación de sus derechos y el cuestionamiento de la dominación y la violencia histórica ejercida por los hombres sobre las mujeres y la asignación de papeles sociales según el género. Su influencia ha conseguido cambios en ámbitos como el voto femenino, la igualdad ante la ley o los derechos reproductivos, aunque en muchas sociedades existan sectores retrógrados que se siguen oponiendo a ellos. Soy Sol Rivera, tengo 26 años y soy socióloga. Veo programas de música, veo películas y veo noticias. Para mí la televisión debería, por supuesto, informar, por supuesto, crear identidad, o sea, entretener también, pero también debe tener una función pedagógica de lo que como sociedad queremos ser. La televisión o esos productos ya piensan en las mujeres, pero no piensan en las mujeres en el sentido de transformar sus vidas, de su libertad, de su dignidad, sino como consumidoras. Yo creo que ahí, o sea, que Señal Colombia, por ser televisión pública, tiene una responsabilidad y que al tenerla, pues efectivamente hace la tarea de tener esas otras preguntas, ¿no? Que es lo que tiene el documental muchas veces que yo, que no tengo supuestamente, soy quien hablo, y no tú hablas por mí. Y eso es un reto difícil para la televisión pública también. Eso, la televisión es un reflejo de la sociedad y lo que vemos en ella, pues refleja lo que hacemos y lo que vemos en la vida real también. Todavía hay eso, que la ley la manda, la ejerce el hombre, sobre todo en estas peladitas de 13 años, que las quedan de 12, 13 años, y ellos les pegan, las maltratan y las mantienen amenazadas y ya sabe, y no va a contar nada. Es pensar en que esas condiciones son cambiables, que no es natural que eso pase, quitarse esa idea de que es natural que los hombres son violentos, o que los hombres por naturaleza van a violar a una mujer si la tienen desnuda al lado y están borrachos. Si usted le pega a su mujer fue porque algo le dice, yo ahí no me tengo que meter. Eso es lo que pasa, pues, estas cosas que yo ya he vivido, ¿sí me entienden? No me hagan muy asombrado. Sí, es como cambiar, es desnaturalizarlo, porque es producto social, es decir, puede ser de otra manera. Algo infame estaba ocurriendo, esa falta de información, esa falta de curiosidad, las sociedades que permiten eso, que conviven con eso, son las sociedades profundamente culpables de eso. Hay muchos otros tipos de mujeres que en la televisión no aparecen nunca. Que la televisión debe permitir conocer las opciones que tenemos, que son muchas, y que ni en el colegio, ni en la televisión, ni en la casa, ni en la universidad, ni en el Estado, nos las dice, porque, pues, es peligroso que nos salgamos de los tres modelitos, pero ya pasa. Hay que ver cómo mostrarlo de manera respetuosa e inteligente. Hagamos juntas la televisión que queremos. El tema de nuestro programa de hoy es ver qué tan necesario o si es importante hablar tanto del tema femenino en la televisión. Por ese motivo, hemos invitado a Tatiana Zavala, ella es de Casa E Social. Hola, Tatiana, ¿cómo está? Hola, Eduardo, gracias por la invitación. Bueno, explíquenos primero qué es Casa E Social, eso forma parte del proyecto de teatro, arte, de Casa Ensamble o Casa E, ¿cómo se conoce ahora? Somos Casa E, dentro de Casa E tenemos tres unidades, trabajamos todo el tema de exhibición y promoción de teatro en nuestra unidad, que es el Multiplex, otra unidad que se dedica a todo el tema de entretenimiento, y hemos creado desde hace diez años esta unidad que está enfocada específicamente en crear estrategias pedagógicas que a través del arte apoyen a tener transformaciones sociales. Básicamente es que desde el arte queremos aportar a tener un mejor país y específicamente trabajamos el tema de no violencia hacia las mujeres con nuestra campaña Nicole Pétalo de la Rosa. En el diagnóstico de ustedes, ¿cuál es la situación actual de la mujer en Colombia? Es difícil hablar en general de la situación actual de la mujer en Colombia. Yo te podría hablar específicamente del tema de violencia hacia las mujeres y la situación que estamos viviendo. La situación es grave, realmente todos y todas las personas hablan mucho de hay violencia hacia las mujeres, está pasando esto, pero no dimensionamos realmente lo que está sucediendo. La violencia contra las mujeres en Colombia es un problema de salud pública, eso quiere decir, Eduardo, que es casi comparado con una epidemia. Del tema se habla, pues obviamente, los noticieros, pero en su opinión, ¿cuáles son los errores, si los hay que se cometen o qué falta cuando se transmite ese tipo de información sobre violencia contra las mujeres? Creo que hay muchos errores, pero el principal error para nosotras, desde el trabajo que hacemos, creemos que es el tema del manejo de la información. Y uno es que normalmente los medios y demás se enfocan mucho más en mostrar la víctima, la historia detrás de la víctima, el por qué se dejó pegar y demás, y no se enfocan, por ejemplo, en mostrar un poco más el victimario o en entregar una información un poco más responsable. Entonces es también un llamado de atención para empezar a trabajar desde esos imaginarios que podemos cambiar desde los medios de comunicación. El mismo hecho de que las mujeres siempre son el mismo estereotipo, que solamente se busca un tema mucho más desde la sensualidad o desde la sexualidad, mostrarle a las mujeres y no darles como otro rol. Porque eso también es lo que estamos fomentando en las personas que nos están viendo y principalmente en los niños y las niñas, que entiendan que tanto los hombres como las mujeres habitamos el mundo y tenemos las mismas posibilidades y derechos. No podemos seguir saliendo a la calle y tener miedo de la calle, porque es que nos tenemos que apropiar de esos espacios. O sea, tenemos que apoderarnos de los espacios que también nos pertenecen a si históricamente hayan sido ocupados por los hombres. Hay personas, por ejemplo, en Twitter, yo he visto que dicen que no hablen tanto de las mujeres, que ahora las mujeres son las que necesitan cuidado, pero que cuando hay violencia contra los hombres no se dice nada. ¿Usted está de acuerdo con ese punto de vista? Le voy a responder con una estadística. Yo sé que en los medios les gustan mucho las estadísticas y es que nueve de cada diez víctimas de violencia conyugal son mujeres. Es decir, no desconocemos que los hombres son víctimas de violencia. Hay hombres que son víctimas de violencia. Entonces, realmente es el tema que nos compete y que nos preocupa porque es la realidad que estamos viviendo en este momento. No era una persona ahí porque una persona no puede vivir esa vida. Yo no digo que perdí mi dignidad porque vine a tener dignidad después de que el hombre murió. ¿Cómo ve usted el trabajo que hace Señal Colombia en este tema de la mujer? En líneas generales, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que Señal Colombia cumple un papel muy importante en el país y muy importante además para las mujeres, específicamente también para las mujeres de las regiones. Creo que ha logrado mostrar la diversidad de las mujeres, pero no solamente la diversidad, sino valorar y hacer visibles todos sus conocimientos ancestrales a través de los programas que tiene. ¿Qué podemos hacer? Muchas más cosas. Podemos hacer muchas más cosas, pero creo que dentro del trabajo que cumple Señal Colombia, mostrando nuestras raíces y mostrando el trabajo de las mujeres, lo hace muy bien y creo que es de aplaudir muchas cosas en las que han generado espacios interesantes y diferentes, un poco más amplios y de reflexión, porque en este país hay programas de mujeres, pero programas de mujeres que se van como al tema cosmético o del tema más de cómo verme un poco más linda o de cómo promover... O 10 trucos para conquistar. 10 trucos para conquistar al hombre de tu vida. Y realmente esos no son programas de mujeres, no son los programas que las mujeres queremos ver. Realmente las mujeres queremos ver programas mucho más interesantes, donde podamos también fortalecer nuestros conocimientos, nuestros saberes, saber un poco más de la historia, de lo que han aportado también las mujeres, para que hoy seamos lo que somos. Bueno, Tatiana, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en el programa. Bien importante lo que nos acaba de decir. Muchas gracias a ustedes por el espacio y pues una invitación a todas las personas que nos están viendo para que recuerden que las mujeres y los hombres somos iguales, tenemos los mismos derechos y por eso tenemos que trabajar todos en el país. Bueno, muchísimas gracias. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. En el programa de hoy hemos estado hablando de qué tan importante o tan necesario es hablar de la mujer, de los derechos de la mujer en los medios de comunicación y en particular en un medio como Señal Colombia. De entrada yo digo que sí, que es bien importante. Este es un tema que, aunque muchas personas anden diciendo que se está exagerando, hay que seguir teniendo muy presente. Obvio, también hay violencia contra los hombres, hay mujeres que agreden a los hombres, pero como nos decía una de las invitadas que estuvo aquí en el estudio, Tatiana Zavala, nueve de cada diez casos reportados de violencia intrafamiliar es contra las mujeres. Le pedí mucho a Dios de que me diera fuerzas para cualquier cosa que fuera a pasar, porque yo ya sabía la brutalidad de los hombres armados. Ya no soy la periodista, sino soy la mujer que ha sido vulnerada. Cuando callamos, les estamos aplaudiendo lo que nos hicieron. Por ese motivo en Señal Colombia, la mujer seguirá siendo un tema importante, los derechos de la mujer seguirán siendo una preocupación y promover a la mujer como un ser humano, pero también como un ser de derechos será parte fundamental de la programación de este canal. Y en eso también estamos bien interesados los hombres machos que formamos parte de este equipo de trabajo. Los problemas que tengo, diga claramente. En pesar de los problemas que tengo. Estoy bien. Me acepto a mí mismo. Me acepto a mí mismo. Sí, cuando dices eso, te confío, amor, cuidar y dejarlos creer en sí mismos. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo pienso que el papel de la mujer en la televisión ha sido muy importante porque en un tiempo fuimos menospreciadas, pisoteadas, ultrajadas. Ahora es diferente, ahora el papel de la mujer es uno de los papeles más importantes porque es que si bien lo vieran y lo hubieran visto anteriormente, somos vida, somos generadoras de vida. Entonces somos un ser de los cuales más lindos que hizo Dios. Bueno, yo lo veo normalmente en presentadoras, noticieros, novelas, en películas, series, lo veo constantemente. No sé internamente cómo sea el manejo, si haya o no discriminación, pero a título muy personal creo que es muy importante el papel de la mujer. No, pues pienso que muy bien, pero todavía falta equidad, porque el hombre todavía es muy machista. Más que todos representando noticias, farándula, también en deportes, mucho. En la televisión colombiana, sí, se nota mucho últimamente de que siempre es el prototipo de mujer bonita, operadas. Y ya la mujer normal, la sencilla, la hacen mucho como a un lado, donde importa más es lo que está viendo la persona, más no de pronto sus facultades para laborar, sus experiencias, sino siempre es como, esta está muy linda, esta pongámosla porque esta vende. Más no importa como más allá de las experiencias que puedan tener profesionalmente. Pues es mi forma de ver, mi punto de vista. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual discutimos sobre la necesidad de hablar de los derechos de la mujer. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá DC. Si ustedes quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. ¡Suscríbete al canal!